A uno le sorprende ver cómo cambia la agenda en dos meses. Hace dos meses Chubut era la provincia supuestamente mejor administrada de todo el país y hoy vemos que están explotando bombas sistemáticamente, donde hay paros sistemáticos, donde hay problemas para llegar a pagar los sueldos. Sin embargo, haciendo un paralelismo, la verdad que la provincia de Chubut es una de las provincias más ricas de todo el país. Tenemos el presupuesto per cápita más alto de todo el país, o sea, un presupuesto de más de 60.000 millones de pesos, dividido la cantidad de habitantes. Somos una de las principales provincias exportadoras, tenemos pesca, tenemos aluminio, tenemos petróleo, tenemos turismo y sin embargo no podemos cumplir con lo básico e indispensable que es el gasto corriente de cubrir el pago de los salarios. Yo estoy convencido que el problema no es de ingresos, estoy convencido que el problema es de mal gasto público y me parece que esto hay que asumirlo con autocrítica por parte de los funcionarios que hoy están al frente de la administración provincial, pero también con ánimo de generar consensos, de generar acuerdos y sentarnos en una mesa peronista, radicales, de todos los partidos y consensuar puntos en común. Tanto Carlos como Damián tienen una muy buena relación, tienen una relación fluida y van a trabajar juntos seguramente mucho tiempo por su ciudad a nivel local y también como nexo con el gobierno nacional para poder crecer y para poder darle a la ciudad capital una impronta productiva mucho más importante. Gracias. 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 Gracias.